Hoy Morena consolida su atraco a la nación, declarando constitucional la mal llamada reforma judicial. La bancada naranja no es cómplice de esa injusticia. Somos la única fuerza que votó en contra en San Lázaro, en el Senado y en los congresos locales, mientras que el PRIAN le regalaba los votos a Morena para consolidar esta injusticia. No seremos parte de este atraco a la nación. México necesita justicia y paz. Gracias por ver el video.